A qué le llaman distancia, eso me habrán de explicar A qué le llaman distancia, eso me habrán de explicar Solo están lejos las cosas, que no sabemos mirar Solo están lejos las cosas, que no sabemos mirar Los caminos son caminos en la tierra y nada más Las lenguas desaparecen y el alma empieza a letear Las lenguas desaparecen y el alma empieza a letear Hondo sentir rumbo fijo, corazón y claridad Hondo sentir rumbo fijo, corazón y claridad Si el mundo está dentro de uno, afuera por qué mirar Si el mundo está dentro de uno, afuera por qué mirar Qué cosas tiene la vida, misteriosas por demás Qué cosas tiene la vida, misteriosas por demás Uno está donde uno quiere, muchas veces sin pensar Uno está donde uno quiere, muchas veces sin pensar Si los caminos son largos en la tierra y nada más Si los caminos son leguas en la tierra y nada más A qué le llaman distancia, eso me habrán de explicar A qué le llaman distancia, eso me habrán de explicar A qué le llaman distancia, eso me habrán de explicar Solo están lejos las cosas, que no sabemos mirar Los caminos son caminos en la tierra y nada más En la tierra y nada más Las lenguas desaparecen y el alma empieza a letear Hondo sentir rumbo fijo, corazón y claridad Si el mundo está dentro de uno, afuera por qué mirar Qué cosas tiene la vida, misteriosas por demás Uno está donde uno quiere, muchas veces sin pensar Si los caminos son leguas en la tierra y nada más Si los caminos son leguas en la tierra y nada más A qué le llaman distancia, eso me habrán de explicar Eso me habrán de explicar Eso me habrán de explicar ¿Qué le llaman distancia, eso me habrán de explicar? ¿Qué le llaman distancia, eso me habrá de explicar? Aquí el llaman distancia de la tierra y nada más